¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando del año 2005 Y en ese momento todo era paz y amor entre ellos Pero claro, han pasado 12 años Ha pasado una grieta enorme Exactamente, mencionaste la palabra Mirta Legrand está segura que hay motivaciones políticas Detrás de los dichos de Maradona Que todo tiene que ver con la política Voy a darte algunas textuales de Mirta Que dice que por mendaz, o sea por mentiroso e injurioso Va a llevar a la justicia a Diego Maradona Está dolida Dijo, es una infamia Jamás estuve con Videla Jamás Jamás en mi vida tomé whisky Dice Mirta Porque ya no pasa por... No tomo whisky O sea, ni con Videla ni con nadie Y de ahí a sentar a mi mesa Chicos desaparecidos Antes de irme de la tierra Como dijo Maradona, ¿no? Que siente a los hijos desaparecidos Y después se vaya de esta tierra Es de una perversidad tremenda Trabajé en los años del proceso Y resistí todos los embates No salgo de mi asombro ante tanta maldad No se puede hacer tanto daño gratuitamente Algo en su cerebro no está funcionando bien Se refiere a Maradona, ¿no? No tuvo más que agasajos conmigo Cuando me visitó la noche del 10 Me hicieron una presentación extraordinaria Además le regaló Maradona en su momento Unos cubiertos muy finos que todavía conserva Ella le regaló un palo de golf Ya que él practicaba ese deporte en ese momento No entiendo este ataque salvaje, dice Mirta No lo merezco Y mi impresión es que tiene un trasfondo político Y acá está la clave Ella cree que hay una connotación política Detrás de todo esto No se lo voy a permitir Tamaño despropósito y mentira Cuánta maldad ¿Qué se puede esperar? Atentos con esta frase tremenda, lapidaria de Mirta Dice, ¿qué se puede esperar De una persona que ha tratado De chorra a la madre de sus hijas? Por supuesto, lo dijo en relación, claro A el conflicto con Claudia Villafañe Es como que me desea la muerte Palabras de Mirta Legrán Este mediodía confirmando que lleva a juicio A Diego Maradona ¿Con razón o sin razón? No, con razón, claramente con razón Fue muy abrupta las palabras de Diego Armando Maradona Yo creo que sin duda hay un trasfondo político acá Y que tiene que ver con la postura política clara Que tomó Mirta Legrán Fijate que ya pasó por toda la figura de nuestro país Pasó por Marcelo de llevarse mal Mandar carta documento Porque bailaba Verónica Oje de Rossiolis Bailaba en coche Pasó por Susana Jiménez También con cartas documento Y ahora la única que le quedaba La única pelea que le quedaba Con una figura, si queremos decir De nuestro país Es con Mirta Legrán Ya tiene a todos en contra Maradona Claro, Marcela Tener fue lapidaria Con Maradona por estos dichos Pero dejó en duda lo del juicio Dijo, si mi madre quiere, lo hará Yo no le voy a hacer juicio Pero la madre quiere y lo lleva a juicio Así como Mirta es soldado de Macri Maradona es soldado de Cristina Ahí tenés claramente dos soldados Uno para cada lado de la grieta Porque son soldados Igual que feo, digo, que feo, ¿no? Que alguien que nos representa como Mirta en la televisión Que es tan, tan grosa Y alguien que es el dios del fútbol Como lo llamamos Que están metidos tan en política, loco O sea, ¿por qué no se dedican a hacer Lo que nos divierte Lo que nos hace bien Y dejan la política para los políticos? Pero eso es humano, Cristian A ver, cada uno puede tener su opinión política Sí, está bien, está bien Y si estás en un medio de comunicación Como está Mirta O en el caso de Maradona Que si bien no está metido en los medios Pero es una figura del fútbol internacional ¿Por qué no va a dar su opinión Y su forma de pensar en lo que es la política? ¿Pero por qué no se dedican a hacer cosas deportivas? No, pero Cristian El problema no es meterse en política En política Sino la difamación al prójimo Porque sí Porque Marcela cuando le contestó Le dijo que en realidad El que tiene foto con los militares Es Diego ¿Querés ver ese minuto? Claro Lo que le dijo Marcela Tiner En su programa ayer a Maradona Que, por supuesto Iniciaba este debate Esta polémica Que ahora explota Con el juicio que le piensa hacer La señora de los almuerzos A Diego Armando Malone Quería preguntar ¿Querés ver o escuchar las declaraciones de Maradona contra Mirta? Sí, las escuché Yo siempre digo que yo no hablo de mi familia Pero cuando la atacan Sí, me pareció que es un desequilibrado Una vez más está diciendo una boludez Es más, con mi madre decíamos Este mamá me decía ayer Yo nunca en mi vida probé el whisky No sé lo que es el whisky A Videla no lo conocí Jamás Jamás Él se olvida que se sacaba la foto con la junta Cuando ganó en el 78 también Se olvida de muchas cosas Pero bueno, como es un ser que todo lo que dice Hay que entender lo que vocaliza Pero bueno, las consecuencias las tendrás Sos esclavo de tus palabras, ¿cómo es? Sí, dueño de su silencio y esclavo de tus palabras Esclavo de sus palabras De todas maneras dijo algo mucho más doloroso Más que el whisky, más que Videla Ah, no, lo escuché No, porque dijo que le sugiera hacer un programa Con niños desaparecidos Niños desaparecidos Imaginate la incoherencia ¿Sabes qué, Ariel? No le demos más Publicidad No, no Pantalla No, no hay más pantalla ese señor Yo deportivamente lo admiro profundamente Pero fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito Así que no le doy espacio Chao, Maradona Ya te vas a ocupar de tener que declarar las cosas que estás diciendo Nada más Bueno, una lapidaria Marcela Tiner ayer en su programa Con un Diego al que le dijo no se le entiende lo que dice Cuando habla, cuando modula, es una volubes lo que ha dicho Palabras textuales que recién veían Está desequilibrado, dice Marcela Tiner Una pequeña corrección Marcela confunde el Mundial 78 No estuvo Maradona en ese equipo Claro Sí, el que levantaba la copa era Pasarela Eran otros jugadores El que quedó afuera en la convocatoria Pero sí en el 79 Cuando gana el Mundial Juvenil Bien Vamos a decir una cosa Eso es un último momento Lo había relativizado Marcela Tiner Ahora confirma Mirtha Legrán Que lleva a la justicia a Diego Maradona Se lo confirmó en diálogo al portal de TN Show Y la diva confirmó que iniciará acciones legales contra el ex futbolista Cree que hay un trasfondo político Y acá nos vamos a meter La grieta divide a dos soldados Soldado de Macri y soldado de Cristina Ese es el fondo de la cuestión Obvio En realidad Y el resto es cháchara Bueno Por mendaz e injusto lo lleva la justicia E injurioso Ese va a ser el camino legal por el que va a ir Mirtha Es una infamia Vamos a recordar textuales de la señora Jamás estuve con Videla Jamás Jamás en mi vida tomé whisky Y de ahí a sentar en mi mesa Chicos desaparecidos antes de irme de la tierra Es de una perversidad tremenda Trabajé en los años del proceso y resistí todos los embates No salgo de mi asombro Ante tanta maldad No se puede hacer tanto daño gratuitamente Dice Mirtha Algo en su cerebro no está funcionando bien La diva recordó que él la invitó al programa La Noche de Mirtha Tal vez en algún momento podemos recordar algún pasaje de ese encuentro Ese Maradona brillante del año 2005 Te diría un Maradona recuperado Un Maradona como una especie de isla en su vida Sí, no, y aparte Recordemos que estaba Claudia detrás de todo eso Detrás de la producción Maradona flaco, entero Exactamente Otro tipo de Maradona Que incluso hasta Susana también la llevó a ese programa Digamos, fue como una fiesta Ahora, recordando Mirtha No es una mujer que haga cartas, documentos Porque sí ¿Le hace juicio a todo el mundo? No, no ¿Qué juicio recordamos de juicio? Además, a la empleada, por miedo hasta le quiere retirar el juicio Ese es otro caso Está bien, pero te quiero decir No es una mujer que le gusta meter a la justicia en los embates mediáticos No, por eso En general ha amagado haciendo un poco de historia Y después no ha, digamos, seguido adelante ¿Puede ser una mague más de CIS? ¿Puede ser una mague más de CIS? Pasó con Moria Kazan Pasó con Carmen Barbieri en algún momento Los últimos casos que recuerdo son esos En general sale como con fuerza decir Voy a iniciar el juicio y después me parece que se flexibiliza Es que ya dice Si molesta la justicia por estas cosas no vale la pena No es la primera vez que alguien la agrede o le dice algo Y que le decía la muerte, yo no lo recuerdo No, pero a mí me parece que se metió con temas complicados Me parece que Maradona ya patinó O sea, patinó todo el tiempo Está patinando todo el tiempo Y además agrediendo desde el lugar político chabacano Y desde Dubái, chicos, también No, pero más allá de que sea de Dubái Porque es donde está Pero me parece que... No, está bien, pero vos vos decís que la política está de fondo Bueno, pero juega con... Veníte acá a la Argentina y hablemos de política Y hablemos de cómo vivimos los argentinos Estaba mejor antes o ahora, que vos estás en Dubái Pero podés estar acá y no tener que meterte con... Ah, podés estar acá también Con situaciones militares Recordemos que... Digo, me parece que Maradona es el menos indicado Para hablar de política Porque ha estado con todos Con una parte Bueno, con este gobierno no está No, con Macri no Con este gobierno no está Pero con todos los que estuvieron antes Tiene foto Sí Bueno, pero Macri lo odia especialmente Pero obviamente Si vos empezás a tensar de esa cuerda Pero lo odia desde cuándo Sí, pero perdón Vos decís que en el pasado Cuando en tiempos futbolísticos empresariales No se hablaba del odio No, hace poco Hace poco Diego dio... El cartonero Mitad de año Diego dio una nota en un canal terrible Hablando malísimo de Macri Que yo me quedé impactada Yo no entendía Como le podía dar aire Hablando así Lo que pasa es que como dijimos el otro día Maradona abrió un Instagram El fin de semana Y como decíamos Un mono con navaja Porque Rocío Oliva está aburrida Y lo graba Lo graba Lo saca en vivo Le hace transmisiones en vivo Le empiezan a preguntar los fans a Maradona Y es un peligro para él Y era arranca Es así, ¿eh? Ahora puede ser Puede ser que la familia también Se haya involucrado Y le haya presionado a Mirta Para que haga juicio Por esto que dijo Marcela Vos decís que los dichos de Marcela La envalentonaron a Mirta Sí, por ahí sí Me parece que sí Podemos escuchar de nuevo Lo que dijo Marcela Vamos a escucharlo Mirá Quería preguntarle Por escuchar las declaraciones De Maradona contra Mirta Sí, las escuché Yo siempre digo Que yo no hablo de mi familia Pero cuando la atacan Sí, me pareció Que es un desequilibrado Una vez más Está diciendo una boludez Es más Con mi madre decíamos Mamá me decía Yo nunca en mi vida Probeé el whisky No sé lo que es el whisky A Videla No lo conocí Jamás Jamás Él se olvida que se sacaba La foto con la junta Cuando ganó en el 78 También Se olvida de muchas cosas Pero bueno Como es un ser Que todo lo que dice Hay que entender Lo que vocaliza Pero bueno Las consecuencias Las tendrás ¿Sos esclavo de tus palabras? ¿Cómo es? Sí, sí Dueño de su silencio Y esclavo de sus palabras Esclavo de sus palabras De todas maneras De todas maneras Dijo algo mucho más Doloroso Más que el whisky Más que en Videla Ah, no, lo escuché No, porque dijo que Le sugiera hacer un programa Con niños desaparecidos Con los desaparecidos Niños desaparecidos Imaginate la incoherencia ¿Sabes qué, Ariel? No le demos más Publicidad No publicidad No, no Pantalla No le doy más pantalla Ese señor Yo deportivamente Lo admiro profundamente Pero fuera de eso Me parece que ha hecho De su vida un vómito Así que no le doy espacio Chao, Maradona Ya te vas a ocupar De tener que declarar Las cosas que estás diciendo Ha hecho Ha hecho de su vida Un vómito Ha hecho de su vida Un vómito Dice Marcela No le den más cámara El tema es que no es Darle o no cámara El tipo tiene una red social Como Instagram Y la aprovecha Empieza a transmitir en vivo Se la da a sí mismo Hoy tiene su propio programa En vivo Como cualquiera Que quiere usar la red Para eso Ahora, Marcela Tiner No quiso llegar al tema juicio Pero Mirta Sí lleva al tema juicio Una Mirta Que está un poquito más Tal vez obsesionada En que quede claro Que nunca tomó whisky A que estuvo con Videla Porque en realidad Ella dice ¿Estuviste con Videla Tomando whisky? No, yo nunca tomé whisky Bueno, que es peor Ahí tenés el Instagram De Maradona Donde se han sumado Cantidad de seguidores Apenas 42 publicaciones Pero las subió todas juntas El fin de semana Con sus hijos En viajes Y borró unas cuantas ¿Borró también? Sí, borró inclusive Una de Benja Creo que era ¿En serio? La del nieto Ah, para, para La foto que le mandaron Que están Dalma, Janina y Benja Sí ¿Esa foto? No, no, no Una foto de Benja solo ¿Borró siete fotos? ¿Borró siete? ¿Por qué? ¿No te contó? No, no te contó Pero habría que preguntarle De la próxima transmisión Alguien le pidió Alguien le pidió Tal vez lo vio su hija Janina Y no le gustó Dalma dijo el otro día Que una de las fotos que publicó Era una foto que le habían mandado Por WhatsApp Y dijo Papá, o sea Eso no A mí me queda la pregunta De por qué he subido un vómito Yo no creo que subía Sido un vómito Bueno, a ver Que diga esto No va a ser subido un vómito Mirá A ver Sí No sé si es un vómito Mirá lo que vomita Debería Debería ser un programa Con los chicos desaparecidos Y sería Sería un buen Un buen adiós A esta tierra Bueno, con esto Con esta frase Con esta frase Mejor dicho Empezó el escándalo Reacción a Marcela Tiner Y en realidad ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la captura De este momento? Porque fue en ese mismo momento Cuando dijo lo de Videla Lo que pasa Es que las transmisiones en vivo Se borran A los 24 horas En esas historias Que se acumulan En el Instagram Es una aplicación Donde después no queda registro Si no lo agarraste Si no lo capturaste En ese momento Lo perdiste Entonces Hubo ahí algunas páginas De internet Que rescataron esto Y después está la parte Donde dice lo de Videla Que es lo que Saca la furia De Marcela Tiner Que envalentona a su madre Que ahora está furiosa Que aparte encima Claro, se está viendo la tele Se está alimentando del tema Y quiere ir directamente La justicia Y lo chicanea Y lo busca Con dos maldades tremendas Mirta Se la devuelve Le dice ¿Qué se puede esperar De un tipo Que le dijo chorra? Aparte un término Que usa Mirta Que no es habitual Escuchar de su boca Que le dice chorra A la madre de sus hijos Y por otro lado Hace hincapié En que todo esto Tiene un trasfondo político ¿Sí o no? ¿Sí o no, Franco Torchia? ¿Aquí hay un tema político o no? No, para mí en absoluto ¿En absoluto? Para mí es sobre ¿Es una bronca personal? Es sobre determinar algo Que está en el aire hoy En nuestra sociedad Y que nos lleva a pensar Efectivamente Que detrás hay Un llamado político directo Para una parte Y para la otra Pero Mirta ama a Manny Él ama a Cristina Por supuesto Él no siente Que tiene que ir contra ella Por eso Yo creo que viene de A Mucho más Porque de hecho Hace mucho tiempo Que Maradona En el 2005 Mirta fue a su show Es verdad Pero después nunca más Se cruzaron Y hubo intentos Por llevar a Maradona Hubo muchos intentos Por llevar a Maradona A la de Mirta de Leirán Y por supuesto Siempre naufragaron Fue imposible Fue Rocío Oliva En la primera separación Con Diego Fue Rocío Y no gustó nada Como una primera dama Además Porque a las mujeres de Maradona No las puede llevar A ningún programa Porque él se enoja Una primera dama Dice Pachano Se enoja cuando está separado Porque ahora está con Rocío Que la tiene de Community Manager Grabándole todo Y está chocho Es un buen reality Me parece Diego Me parece que hace tiempo Viene haciendo un reality Que funciona Porque da que hablar Y todo el mundo Estamos hablando de ello Bueno es Diego Maradona Pero por eso mismo No quiero que sea Que sea Diego Maradona No le da derecho A decir cualquier batata Igualmente para Diego Eso es confianza En la televisión Todo el mundo dice batata Todo el tiempo Nosotros estamos diciendo Mirta ama a Macri Pero Mirta lo sentó a Macri En la mesa Y fue súper criticada Porque fue durísima Con él cuando lo tuvo En la mesa Mirta ha tenido a Estela De Carlotto Sentada en la mesa Muchísimas veces O no Aunque piense políticamente Diferente Eso ha sucedido Muchas veces El último domingo pasado Yo estaba mirando el almuerzo El domingo Te digo Y también le dio Unos cuantos palos A Macri O sea Y ella dijo Yo lo respeto Lo ayudé muchísimo Para que esté donde esté Cosa que me llamó la atención Ese comentario El tema Maldonado Estuvo sentado Con Julián Lo que ningún periodista Le dijo En un reportaje De los pocos ¿Y eso está mal? ¿Se lo dijo desubicadamente? No Pero la corrieron lindo Ese perú Un susto Mirta después Sí, la corralaron La corralaron La mataron editorialmente Desde Clarín La cagaron a pedo Para otro día Por ese término Y después achicó Todo el mundo pensaba Que le iba a chupar las medias A todo el almuerzo Y no fue así Se replegó Se replegó Y volvió a empezar Hay otro tema para mí Porque lo que está en discusión acá Es la dictadura Digamos Lo que está diciendo Maradona Tiene que ver Con la presencia de Mirta Al aire Durante muchos años De la dictadura A eso apunta Mucho más que Al macrismo Versus su cristinismo Tiene que ver con la dictadura Y a mí me parece Realmente Que Mirta León Hace mucho tiempo Que está en condiciones De poder decir Sí, bueno Un poco lo que está diciendo Pero lo podría decir Incluso con mayor énfasis Sí, es verdad Yo trabajé durante la dictadura Porque además Mucha gente trabajó Durante la dictadura Y no los hace cómplices Muchísima gente trabajó Y no los hace cómplices Claro Y no todos fueron Directamente cómplices Y ni siquiera en algunos casos Diría indirectamente cómplices Digo Empezar a pensar Con mayor inteligencia Nuestro pasado inmediato Es también poder Poder pensar Quienes sostuvieron De qué manera Con qué grados de complicidad O no Digo No hay ningún problema No te podés tirar La dictadura Por la cabeza Con facilidad Porque no es un tema fácil Es un tema complejo Sobre todo cuando me ha llevado A comparar la dictadura Con la gestión de Cristina Kirchner A la cual llamó Una dictadura En ese momento En el momento de la dictadura El programa de Mirta Seguía siendo un programa Pasatista No era un programa Un prometido Claro Como puede ser hoy en día Donde ella hace mucho comentario Político directo Pero porque no se podía Bueno claramente no se podía Pero ella no le importaba Pero ella no le importaba Era almorzando con las estrellas Recordemos que el nombre original Es almorzando con las estrellas A ella no le importaba tampoco Era otra cosa Hablemos de... ¿Y es criticable si no le importaba? Porque todo el mundo Siempre estuvo involucrado Políticamente con sus ideales Digo todo el mundo Bueno no Yo creo que si le importaba Pero me parece que Prefirió correrse del lugar No era un momento Para estar metido Dentro del foco Ella contó Que su compromiso Digamos Referido a una cuestión De la dictadura Fue cuando tuvo que interceder Por una sobrina suya Por el que ya tiene El marido De una sobrina Desaparecido Y fue muy criticada Porque lo contó Muchísimos años después Y lo contó Muchísimos años después Y también se la criticó por eso ¿Qué ibas a decir Paulita? No, no que sí Que recuerdo eso Pero para mí sí Tiene un trasfondo Claramente político Porque Maradona Está en las antípodas De Mirta hoy Y sabe que pegarle a Mirta En su talón de Aquiles Donde más le duele Es hablarle de esto Es hablarle de Videla Es hablarle de la dictadura Pero si, si él Lo llamó Maradona a Dubái Eso no existe Esa situación no existió Perdón, yo no estoy hablando De ningún llamado político De nadie Hablo de ellos Como agentes políticos Mediáticos Que son en sí mismos Militantes Claro, no es que necesitan El llamado de nadie Digo, él opera por sí mismo Y ella opera por sí misma Es un trasfondo político Más indirecto Más tácito Pero lo que digo Es la distancia enorme Que tienen hoy Es que tienen pensamientos Políticos muy diferentes Y Maradona La grieta La sigue viviendo Pero vamos a ver Un poquito más Del video de Maradona Que generó este escándalo Que hoy hace que Mirta Alegrán esté dispuesta A llevarlo a tribunales Por supuesto Un poco desprolijo Porque es de huevo ¿No? A ver Lo de Lo de Menem Fue porque Le mataron el hijo Acuérdense Que Menem Estaban en contra De la selección Y el que salía Autorial Fui yo ¿Eh? Lo de Videla No Videla tomaba Whisky Videla tomaba Whisky Con Milita Legrán Conmigo lo tomaba Whisky A mí me hizo A mí me hizo Rapar el Hermoso Que tenía Con todo Rulo Y me llevó A la Colimba No me la hizo Zafar ¿Entendés? Y aunque Yo te lo digo En este tono Podemos discutir Podemos hablar Por una Argentina Mejor Bueno hay algunos Dichos de Maradona Con respecto a Videla En su momento Que lo hizo Rapar dice Claro que no lo hizo Salvar No lo hizo Zafar De la Colimba Ah quería Un acomodo ahí ¿Cómo es? La preocupación Que era la acomoda Tan enseñado con Mirta Por la cuestión Que estuvo con la dictadura Digo Si bien en Venezuela Hay una democracia Estamos hablando De una democracia Un tanto particular Que lleva varios muertos Y él se declara Abiertamente Un soldado de Maduro Soldado de Maduro En Cuba ¿No? Un soldado de Maduro Significa que es Parte de una dictadura Vamos a decir que Hablamos con Mirta Legrán La producción Habló recién con Mirta Recién cortamos el teléfono Con Mirta Que nos avisó Que se va a dormir la siesta Y confirma Lo que estamos contando aquí Que lleva A juicio A Maradona No quiere hablar más Por el momento Habló con un portal Seguramente Se explayará en su programa El fin de semana Pero Mirta Legrán Lleva a juicio A Maradona Y afirma Que no puede esperar De él Otra cosa Como de alguien Que le ha hecho juicio A su propia esposa Y que le ha tratado De chorra A su ex esposa A la madre De sus hijas Es una infamia Dijo Mirta Jamás estuve con Videla Jamás Jamás en mi vida Y de ahí A sentar a mi mesa A chicos desaparecidos Antes de irme De esta tierra Porque claro Maradona le deseó La muerte Esto se analizó mucho ¿Se acuerdan que nosotros Pusimos el tape acá? Que si estaba queriendo Decir la muerte Que si era una indirecta Que si era directa Bueno ella lo toma como tal Es de una perversidad tremenda Trabajé en los años Del proceso Y recibí todos los embates No salgo de mi asombro Ante tanta maldad Algo de su cerebro No está funcionando bien Recuerda que cuando fue A la noche del 10 Ella como invitada En el 2005 Él la trató muy bien La agasajó Le hizo un video precioso Una presentación extraordinaria Vamos a ver si encontramos En el archivo también En ese momento Ella le regaló Unos cubiertos muy finos Él le regaló Ella un palo de golf Bueno todo era Todo era paz y amor Pero han pasado muchos años Y pasó la grieta en el medio También Claro ¿No? Y me parece que también Estamos hablando de una Mirta En una situación En un momento particular De ella consigo misma Y con el medio Recordemos cuando fue ahora A la etapa de Revista Gente Que ya abiertamente Salió a decir Me sentí mal Me hubiera gustado estar Cuando fue lo de sumar De Marcelo y Susana Con Telefake Mirta está en un momento Hace catarsis Y por una nota El otro día Disfrútenme chicos Me tienen viva Disfrútenme Yo creo que ella misma También se siente Que es una señora grande Y que la verdad La estamos dejando pasar Que no nos estamos Dando cuenta de eso Porque en general Se le pega mucho más A Mirta que a Susana Eso es así Lo que tiene Muchísimo más Siempre estuvo más preparada Para el cachetazo Ella también va más al borde Ella se la juega mucho más Se la juega muchísimo más Obviamente Ella está involucradísima Políticamente está involucradísima Indudablemente Lo que dijo el año pasado En una mesa De Cristina Fernández de Kirchner Y su gobierno Como una dictadura Es desde todo punto de vista Inaceptable Por supuesto Esa es una jugada Demasi Pero a ver Extralimitada por completo Siempre fue así De lo cual no se arrepiente Me parece De lo cual no se arrepiente Pero esto la convierte En alguien que por supuesto Está más donada Igual no es solamente Por lo que dice Porque también Susana Dice barbaridades Y sin embargo No se la ataca de esa manera Quizás Tinelli hace mucho tiempo Está mucho más cuidadoso Pero Mirta argumenta Mucho más que Susana Capaz que Susana tiene una frase No, pero argumenta No, pero argumenta No, pero argumenta Mirta es una persona Digo que no se equivoca en nada Y Susana es una mujer Que juega con el dinosaurio Vivo, ¿me entendés? Entonces digo Son estilos No, chicos Mirta Son estilos distintos Son estilos distintos Uno lo hace como más A ver, anima un minuto Yo quería decir una cosa Que a mí me parece que Esto de la dictadura Todos tuvimos que trabajar En la dictadura Y eso no significa Que todos éramos milicos Porque iban a tomar El guillo con Videla Porque iban a tomar El guillo con Videla Había que vivir en la Argentina Había que vivir en la Argentina Había que trabajar Había que comer Había que callarse la boca Seguramente habría Actores Pero no eran todos No todos Pero tal vez Los que estaban Del lado de la dictadura Tal vez tendrían Muchas más posibilidades De trabajo O podían Pero, perdón Como ahora Tal vez ¿A qué te referís, Aníbal? No es lo mismo Hoy no te matan Por tus ideas Hoy no estás en la lista Hay una lista Te pueden estrachar Te pueden estrachar Pero no es lo mismo Que lo que pasaba No, no te van a desaparecer Eso no tiene nada que ver Bueno, no Estamos viviendo La desaparición de Santiago Bueno Eso es una desaparición Pero lo que estoy diciendo Me parece que tiene que ver Con el trabajo Tiene que ver con listas ¿Cómo no? Bueno, chicos Yo tengo los problemas Que he tenido En determinados lugares Que lo estoy solucionando Pero tienen Una cifra concreta Claro No, que recordemos Porque hablamos permanentemente De las listas De la dictadura Recordemos que La dictadura No viene en un plato volador Hay un caldo de cultivo Que también generaba Eso mismo que hizo la dictadura Pero desde el gobierno Un gobierno democrático La triple A Pero eso derivó En el terrorismo de Estado Sí, bueno Eso derivó en el terrorismo de Estado Y en un plan genocida Exactamente El gobierno militar Para desaparecer A 30 mil personas Pero ya la triple A Sembraba un camino de violencia Y de prohibiciones Y de amenazas En el 73 empezaron Los abiertos Esa situación En el 73 Empezaron las desapariciones Claro, antes Yo empecé la universidad En el 73 Tengo clarito Como es el cuento Bueno, señores Estamos esperando a Mirta Si se levanta de la siesta Ojalá podamos charlar con ella Lo cierto Igual de todas maneras Es que nos confirmó Que va a hacerle juicio A Diego Maradona En algo que Seguramente va a traer Mucho, mucho, mucho De que hablar